Buenas tardes, ayer tuvimos la horrenda noticia de que tres sargentos paraguayos que cuidan estancias, en su mayoría extranjeros, fueron asesinados. Nunca me escuché aquel coronel o el general fulano, no, ellos los muy gordos, están sentados cobrando su exposición al peligro, y su esposa, llevando la carne del cuartel a su casa para hacer asado todos los días. Tres sargentos, jóvenes, 26 años, 28 y 30, se van a calcular, ¿y por qué? Se le iba a cortar el chorro a la fuerza de tarea conjunta, pues, en el parlamento. No es fuerza, no tiene tarea y no es conjunta para empezar. Uno, dos, se les da millones de dólares, ¿a quién? Al inútil de Soto, ministro de defensa, ¿quién debería estar viviendo en el norte? No, a ellos de Estado Mayor, a ellos de escolta, tiene que estar sentado en su oficina, cuidándole el culo como le cuidaba a estos meses, y ahora cuidándole el culo a su amigo Velázquez, y otros, ¿qué hace el ministro de defensa en un país en donde existe un grupo paramilitar? ¿Para qué está el artículo de la Constitución, en donde se permite declarar el estado de excepción? No, hay que declarar el estado de excepción, pues, porque este es un gran negocio para las Fuerzas Armadas, y no fue para Cartes, y lo sigue siendo para Marito. Marito, se chupan ya a 500 millones de dólares al año en juguetes que no saben ni manejar. No, metalleta tuti-tuti, todo el día. Oye, yubaja, nunca andamos ahí los militares, ni a los policías. Helicópteros, je, ahí están los helicópteros del PDP, de Yusio, ministro de Interior, PDP, AVEI. Vaya oposición, pío. La oposición está en el mismo juego que ellos. Fíjense, helicópteros, ¿qué van a traer para recorrer el área? Un puto dron militar, que hasta envía misiles, compañero, te cuesta 30 mil dólares. Adiós a los amigos, afe a pute ágina, por la muerte de los compañeros sargentos paraguayos. Un puto dron, ya. No, hay que comprar helicópteros que valen un millón y medio de dólares, de donde Juancho Villamayor y otros hacen negocio. Ni las fuerzas norteamericanas utilizan ya ahora helicópteros. En el mundo son drones artillados, compañero. Infrarrojos se les da a todo el mundo de noche. Pero hasta van a calcular, 10 tipos del EPP le hacen sucumbir a la Fuerza Armada paraguaya. Una Fuerza Armada que tienen 27, 17 mil inútiles, gordos, grachos, que es Yaguá Seiza. Y unos 3 mil jóvenes sargentos que van y mueren. Y los otros, ahí están, jugando piquibola y con la panza que no puede ni ver su pájaro. A que Facebook me va a censurar otra vez este video, o sea, esa es la cagada. Fiscalía. No, vamos a esperar que venga el fiscal. ¿En qué país del mundo se le mata a los militares hace 20 años? Como en Paraguay. Y se le pasa a la fiscalía. Andá por Estados Unidos que se le maten a los militares. O policía nomás. Policía acá, tú. Ándate a Europa, ándate acá a Brasil. ¡Qué puta! Ta, 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 ya, opamba, efica, guía, pío. Hay que abrir una causa fiscal. La fiscal se va y va a medir el hoyo que hizo la bomba. Y el estupefaciento hay que mezclar para saber cómo se hace el cacho de la dinamita. Y ahí se pierden años. Y después un juez matagrón que no entiende un carajo de este tipo de cosas. Jamás saca sentencia contra nadie. Porque mientras tanto está la fiscalía para cubrir esto. Y mientras tanto los militares nos pueden actuar porque todo esto se judicializa. ¡Al pedo! ¡Al pedo! ¿Cuándo se les va a declarar la guerra a estos tipos en verdad? Y se declara el estado de excepción, compañero, en el norte. Se saca a la población civil. ¡Hato Ñepu! ¡Un chamigo! ¡Va! ¡Eto la pejaroa! ¡O un mal instructor de la SEAL! ¡Eh! ¡Va! ¡Embu! ¡Varias veces! ¡Ahora están otra vez allí! ¡Espectacular son! Pero no sé yo. Yo pedí una vez que vengan los rusos que son los más capos en este asunto. ¡No! ¡Rusos comunistas, Gina! ¡Qué putaputina y cualquier cosa menos comunista! Entonces, hago una síntesis. Siempre son sargentos los que mueren. Nunca un general que irasio. ¡Helicóptero! ¿Para qué? Hoy 30 mil dólares cuesta un dron artillado, compañero, con visión nocturna. Pero prefieren gastar en millones de dólares para movilizar tropas, de los cuales solamente llega al 10% y el resto se queda en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior. Y, por supuesto, para los capetes de la Dirección de Material Bélico. ¡Eh! ¡Guau que no! Y el tema de la Fiscalía. ¡No! Hay que abrir una carpeta. ¿Dónde? ¡Puta pego! El fiscal va a entender un carajo. Se están comiendo el territorio del norte. 10 tipos y las Fuerzas Armadas Paraguayas, alguna vez gloriosas. Yo quiero saber, Mariscal López, si hoy se levanta, hermano, y mira, sargentos muertos por cuidar la estancia de los... ¿Vaya? ¿Dónde será? ¡Favero! ¡Eh! ¡Weber! ¡Eh! No digo Menonita, porque los Menonitas se integraron y están trabajando, pero estos invasores. Estancia acá, estancia allá. 50 mil hectáreas. Y le dan trabajo a una machú. Y después le tienen a los perros para la zafra. Y después, ¿qué es lo que hacen? Ni con toda su cadena de frío. Esto, de la Asociación Rural del Paraguay, no contribuyen ni siquiera con el 5% del Producto Interno Bruto Paraguayo. Subió la tonelada de la carne. ¿Y de qué puta nos sirve eso si están todos yendo de incentivos de 30 al 90 acá? ¿A quién le da de comer el ganadero en este país? ¿A sus pendejas? ¿A sus hijos que estudian en París, Londres, Roma, en Harvard? ¿Y después a quién? ¿Al que abre el portón de vez en cuando? ¿Aopey? No, la genética paraguaya. No nos da la genética, ni el Bramuz Angu, ni los Zavala, ni ninguno de estos cartas y compañía. No le dejan al país, compañero, 2 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Son 2.500 millones de dólares con suerte. Y el Producto Interno Paraguayo es de 44 mil millones. ¿Y saben cuánto paga de impuestos? Estos ganaderos, asesinos. Esos son los asesinos de verdad. Igual que el EPP. Los ganaderos que deforestan y se ungjera. Ay, no hay que echar en los árboles. ¿Para qué queremos árboles? Para mirar como museos. Y a Aracó. ¿Saben cuánto le dejan al fisco paraguayo? Anualmente, 60 millones de dólares. Y ocupan la mitad del territorio paraguayo. ¿Y saben cuánto necesita el Estado paraguayo según su presupuesto? 13 mil millones de dólares anuales. Y fue, no, pues, ni siquiera 100 millones. Pero, ¡ah, no! No, la asociación, la Expo, va a lanzar el toro con la bola más grande este año. La bola izquierda pesa más que la derecha. Y se va el estudiante, compañero, que no puede comprar ni siquiera el pelo público el toro. A mirar lo que quizás en este sistema nunca va a poder comprar. Y este no es un sistema liberal ni socialista. Este es un sistema feudal, compañero. Ahí estoy viendo en México, Venezuela. Ahora les ruego que no me envíen mensajes. En Venezuela, si a 7 millones de venezolanos han salido del país, más que los sirios. Es la mayor diáspora de la historia mundial. Les cedo la palabra a los del Frente Guazú y el Foro de San Pablo. 7 millones de venezolanos con su tirano de Maduro. Y acá, feudal, dale, dale con los Brahma, dale con el Jerefol, dale con la estancia. ¿Para qué? Para que mueran soldados paraguayos. Si López se pudiera levantar hoy, qué garroteada lo hubiera dado al presidente de la República. Lo hubiera dado al comandante de la Fuerza Armada. A todos estos generales y coroneles inútiles. Tercer decreto de nuestro gobierno va a ser dar de baja o pasar a retiro a tres promociones. Para empezar luego, el 15 de agosto del 2023. Generales, generales de división de brigada y coroneles. Tapejo, Penderoba, Kiracho, Partida, Jatoula y Poahúa. JAPD, comisarios, generales, inspectores, directores en Boca, Camoa. ¡Malandros! ¡Malandros! Que vivan la juventud paraguaya, que vivan los jóvenes militares paraguayos, que vivan los jóvenes policías paraguayos. Justicia. Justicia. Es lo que demanda. Nos vemos. Oye, ¿yú cabrán ya no hay gente cuera? Sí.